...satisfactoria. Uno de cada diez pacientes sufren daños motivados por fallos en el sistema sanitario. Para prevenir esos errores, en el Hospital Ramón y Cajal, se realizan unas jornadas para concienciar sobre la seguridad de los enfermos. Además, han recreado una habitación que simula siete errores, como la falta de solución hidroalcohólica para la higiene de las manos o la incorrecta identificación de un paciente. Entramos en la habitación de los siete errores que simula la estancia de un hospital. Los participantes en la prueba deben prestar mucha atención al entorno. El primero de los fallos está en el dispositivo para limpiarse las manos. No hay que rellenar el dispositivo. Siguiente error, la bolsa de orina se ha desprendido de la cama y está en el suelo. La mascarilla con filtro que lleva el enfermo que sufre tuberculosis tampoco es la adecuada porque permite la salida de su respiración. Nosotras que trabajamos en preventiva en otro hospital de la Comunidad de Madrid nos ha gustado mucho y seguramente lo ponemos en marcha para concienciar a la gente de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer en los aislamientos. Se calcula que uno de cada diez pacientes en el mundo sufre un daño provocado por un fallo en el sistema sanitario. Esta simulación es una herramienta para prevenir esos incidentes. Podemos hacer nuestro sistema más seguro y consecuentemente darle más garantías de seguridad al paciente porque no nos olvidemos que somos humanos. Los sanitarios somos humanos. Además de esta habitación, el personal del hospital Ramón y Cajal ha hecho este vídeo que recrea toda la atención sanitaria desde que el paciente entra hasta la intervención quirúrgica. Todo ello se debatirá en unas jornadas con 300 sanitarios. El análisis que vamos a hacer en el taller no nos vamos a centrar únicamente en el error o en el fallo del sistema sino también en las barreras preventivas que podemos implementar para evitar que este tipo de problemas se produzcan. El objetivo es aprender para no repetir los mismos fallos. Muchos padres lo esperan.